La danza mantiene una rica trayectoria en el mundo de la danza. Silvina Favars es reconocida por su destacada labor como bailarina, pedagoga y dirigente sindical. La artista mereció el Premio Nacional de Danza 2014. A partir del año 1966, se incorporó al Conjunto Folclórico Nacional de Cuba y se convirtió en una de sus principales figuras que le valió el sobrenombre de la diosa de Ébano. La danza es algo que realmente hay que quererlo y desearlo hacer. Porque como ustedes vieron, necesita mucha energía positiva para poder ayudar al movimiento y que el movimiento salga fluido, que salga con una entrega, que la gente pueda entender qué cosa queremos decir con los movimientos. En el escenario ha interpretado con técnica y proyección las deidades del Panteón Yoruba, aunque prefiero Chum. Cuando yo vi por primera vez Yoruba y Esa, yo dije, yo tengo que sentarme en ese trono algún día. Y quiero que sepa que antes de 1970 ya yo estaba sentada en el trono. Ya estaba siendo mi primer Yoruba y Esa. Aunque también disfruta mucho la música popular y los géneros como el son, el danzón, la chancleta y otros. Varias generaciones de bailarines cubanos y extranjeros deben sus éxitos a la labor docente de Silvina Favars, al igual que agrupaciones donde ha dejado su impronta. Y yo por lo general me gusta ver las danzas que sean fuertes, que tengan interpretación, que yo pueda realmente entregarme con mi fuerza, con mi fortaleza y ayudarme al personaje. La noticia de su premio la conoció en Camagüey. Por esos días participaba en el encuentro de rumba, rumba, teate. Luego impartió talleres a bailarines del conjunto artístico Maraguán de la Universidad Ignacio Aramonte. No solamente me muevo, sino yo hago mis clases, oral primero, para que todo el mundo pueda interpretar desde el punto de vista de reflexionar sobre la característica de las diferentes danzas y si es de los orichas, de los orichas. ¿Me entiendes? Si es del Congo, es del Congo. Si es de la rara, que son bodunes, de los bodunes. Bueno, de todo. En su historia de trabajo ha merecido condecoraciones y reconocimientos, como la medalla Alejo Carpentier, la Orden por la Cultura Cubana, el sello laureado del Sindicato de Cultura y otros. Ahora se suma el Premio Nacional de Danza 2014. He aprendido enseñando también. Estoy muy contenta. Me siento, ahora sí puedo decir que me siento realizada. Silvina Favars impresiona por sus energías y movimientos danzarios. Es considerada una de las grandes de la escena afrocubana. Un ícono de ética profesional y técnica en el mundo del arte. En Camagüey, Aemia Margosi, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.